Y ahí está Brasil, frente al equipo de Gustavo Quinteros. Un verdadero equipazo, acá está Tite, el gran responsable. Acá está el argentino Gustavo Quinteros, técnico de Ecuador. Paulinho, Gabriel Jesús, tira el taco, corta Cristiano Boa. Paulinho se la lleva, pasa por acá, por allá, vamos para el otro lado. Remata y bien por Vanguera. Y a Neymar le dieron de lo lindo. Neymar aguanta contra Velasco, elude a Quiñones, intenta pasar y otra patadita, otra falta sobre Neymar, que cobró de lo lindo en el partido. Neymar la pisa contra Fidel Martínez, se quiere escapar y toma. Vos no te escapás un cuerno. Es amarilla para el jugador que juega en el fútbol mexicano. El árbitro Mario Díaz de Vivar de Paraguay, le mostraba la tarjeta amarilla al 9 de Ecuador. Casemiro, Gabriel Jesús, canillazo de Gabriel Jesús. Y Vanguera, que manda la pelota al córner, se salvaba el equipo de Quinteros. Nos vamos al segundo tiempo. Neymar, Dani Alves, mete el centro, Gabriel Jesús solo. Y Vanguera, fantástico, otra vez el arquero. El partido seguía cero a cero. Va a meter el centro, Paulinho se encuentra con la pelota. Y define, nada que hacer para Vanguera. Y el partido 1 a 0. El jugador del Barcelona marcaba su quinto gol en estas eliminatorias. La había anotado Argentina y un triplete a Uruguay en el Centenario. Control con algo de fortuna. Y derechazo para Vanguera, que se había arrodillado. Mete el manotazo, pero no la puede sacar. William, Vanguera a Neymar. Y otra vez el arquero, fantástico Vanguera. ¿Qué querés que haga? Le decía el compañero. Y bueno, atención a este gol. Pues un verdadero golazo. Marcelo para Felipe Coutinho. Que avanza, avanza. La juega para Gabriel Jesús. Pelota picada por arriba. Sombrero. Devolución para Coutinho, que de frente llegue, define. Para poner las cosas 2 a 0. Gabriel Jesús se comió un cabezazo, quedó en el piso. Nada que festejar. Pero el partido estaba por 2. Marcelo que lo asistía, el delantero de Manchester City. El resto de los compañeros festejaban a otro lado. Cuarto en las eliminatorias para el jugador del Liverpool. ¿Dónde va a jugar? ¿El Barça? Todo de local ante Bolivia, Argentina, Paraguay y ahora Ecuador. Cuatro asistencias para Gabriel Jesús en 7 partidos por eliminatorias.